Histórica, así ha sido calificada la multa de más de 1.640 millones de pesos con que la Superintendencia de Servicios Sanitarios sancionó a la empresa ESAL por el grave episodio de corte de agua que afectó por prácticamente dos semanas a la ciudad de Osorno durante el mes de julio del año 2019. La Sanitaria ESAL puede interponer un recurso de reposición ante la Superintendencia o recurrir a tribunales en última instancia. Más de 55 millones de pesos en elementos de protección personal para trabajadores de la salud y kits sanitarios donó Salmon Chile a la Dirección de Salud Municipal de Puerto Montt. Este material servirá para enfrentar la pandemia de COVID-19 que en estos momentos mantiene en la capital regional el estado de cuarentena sanitaria. Autoridades de la Región de los Ríos visitaron en terreno el lugar donde se registró un nuevo ataque incendiario contra camiones y maquinaria de una empresa forestal, generando pérdidas estimadas en 500 millones de pesos. Problemas legales internos en la empresa que creó el diseño del futuro cuartel de la octava compañía de bomberos de Puerto Montt podrían generar un atraso en el inicio de las obras. Ingeniero calculista del proyecto acusa que se falsificó su firma en los planos.